Hola mis estimados y estimadas, hoy aprenderemos las partes del estetoscopio. Esta de acá son las que ponemos en los oídos, son las olivas y la parte de metal son las ojivas. Y esto de aquí es la conexión en Y y esto de aquí es la manguera conectora. La parte de aquí es la campana, que es la más pequeña y el diafragma es la parte más grande, que vamos a usar para tomar la presión anterior. Espero que les haya gustado mis amigos, mis estimados, suscríbanse, bye.